Hola amigos, Estamos nuevamente reunidos para hablar y compartir con la actividad agropecuaria de nuestro país. En esta oportunidad estamos en Saipina, en la provincia Manuel Ignacio Caballero, aquí en Santa Cruz. Esta es una zona productora, especialmente de verduras, ya que el tomate, el pepino y diferentes otros productos se da muy bien en la región. ¿Me acompañan para que compartamos juntos esta aventura, amigos? Amigos, en esta oportunidad nos encontramos en Saipina, población ubicada en la provincia Manuel Ignacio Caballero, ubicada a 260 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Cruz. Esta es una zona donde se produce todo tipo de hortalizas, mucha fruta, caña de azúcar y se cría todo tipo de animales. Pero el tomate es uno de los productos de mayor importancia económica en la región, por eso ahora hemos llegado hasta un campo de cultivo. Después de ser sacadas del almacenco a las plantitas de tomate, son trasladadas a estos terrenos abiertos. Comenta el ingeniero Juan José Estrada, quien ha llegado a la zona para capacitar a los productores. El tomate es una hortaliza que primero hay que hacer un almacenco y hay diferentes formas de hacer almacenco. Es decir, desde la siembra hasta el trasplante permanecen en un sitio donde se le da cuidados especiales y después las plantas son trasplantadas a campo o a cielo abierto. Y este es un cultivo de tomate en el que hace un poco, seguramente hace un mes se ha realizado el trasplante para que aquí permanezca hasta el momento de la cosecha. Aquí se hace énfasis en las diferentes labores culturales que debe realizar el productor, como el desbrote o deschuponado de las plantas, donde se saca los brotes indeseados y esto permite que éstas den mejores frutos. El aporte es otra de las labores importantes que consiste en aumentar tierra a los cultivos, además de abonar y fertilizar el terreno, para que haya mayor anclaje de las plantas. Ponemos tierra sobre las plantas para que éstas tengan un mejor anclaje, no se produzca el acamamiento o la caída de la planta hacia el piso, lo que podría provocar enfermedades y además hace que la cosecha dure menos. El tutorado o espaldera que se pone a los cultivos de tomate tiene el objetivo de darle apoyo a las plantas, para que éstas no entren en contacto con el suelo y no se enfermen. Para este fin, en la zona se utiliza caña hueca y alambre. Consiste en poner, sean palos, alambres, hay diferentes formas de tutorado, lo importante es otorgarle un sostén, un soporte, un tutor a la planta para que ésta no se caiga y además no esté en contacto directo con la humedad del suelo. De esta manera se logra tener más cosechas, los frutos son de mejor calidad y sobre todo se evita las plagas y enfermedades, además que se le otorga también una ventilación adecuada, una corriente de aire adecuada a las plantas. Saipina tiene un clima templado y agradable, lo que permite a la región tener una producción variada. En su cuarto centenario Acá se respira un aroma a tierra húmeda y vegetación y se aprecia la variedad de tonalidades y colores que tienen los cultivos. A la tierra donde vivo Comentan que Saipina es la tierra dulce de los valles cruceños y eso debido a la caña blanca que se produce en la zona. Ahora conversamos con don Raúl Terceros, un productor de la región. Esta es la caña blanca que se produce aquí en Saipina, en los valles, esta es la caña más blandita que hay que llevamos a los mercados de Santa Cruz. También podemos hacer la melaza que es bien para tomar con los viñuelos que es tradicional aquí en Saipina. En Saipina lo único que no se produce es lo que no se siembra, ya que esta es una zona con un clima cálido seco que puede producir de todo. Aquí producimos de todo, como ven aquí tenemos tomate, cebolla, sandía, papa, lechuga, también pepino, hay de todo, caña, caña blanca, aquí es un lugar de producción. Y ahora amigos nos encontramos en un cultivo de poroto, miren ustedes que plantas tan lindas, estas apenas tienen dos meses y en poco tiempo van a estar listos para la cosecha. Este es otro producto que crece perfectamente en la región y genera interesantes ingresos a las familias de la zona. Otra de las recomendaciones que se imparten a los productores de Saipina es realizar buenas prácticas agrícolas, como el uso adecuado de las plaguicidas y la posterior eliminación de sus recipientes. Las buenas prácticas agrícolas consisten en hacer todas las labores que hay que hacer en los cultivos, pero cuidando la salud de los productores, de los cultivadores, la salud de los consumidores y sobre todo la salud de medio ambiente o nuestra madre tierra. Por eso es importante realizar algunas acciones que ayuden a mejorar la producción limpia, la producción sana, la producción inocua en los cultivos. Por ejemplo, la recolección de envases que están en diferentes sitios, se utilizan herbicidas, se utilizan fungicidas, insecticidas y eso los recipientes están contaminando los campos, los cultivos. Hay que hacer campañas de recolección de recipientes. Nosotros, como Programa Nacional de Producción de Hortalizas, estamos incentivando y estamos trabajando utilizando algunas técnicas sencillas, como el triple lavado de recipientes, la recolección de recipientes y la eliminación de estos para que estos no estén acá contaminando los cultivos. Y ahora nos encontramos en el cultivo de sandía. Doña Salomé Claros es quien nos cuenta que ella fertiliza sus terrenos con gallinaza para mejorar la calidad de la fruta. Echamos gallinazo, de ahí, con eso bien así, bonito, se madura. Si no echamos gallinazo, no crece así. Echamos toda la pampa, lo rociamos, después con trastos rastreamos y ahí surcos hacemos. Pero para todos, la vida no es sencilla, ya que muchos trabajan al partido porque no tienen tierra propia. Salomé trabaja en tres hectáreas, produciendo al partido con el propietario. Nosotros con partido colocamos, porque ya no alcanzamos a comprar tierra. Carecemos la tierra cuesta. Como sea, tenemos que trabajar día y noche. Amigos, espérenos unos segundos, un breve corte y volvemos. Amigos, espérenos unos segundos, un breve corte y volvemos. Amigos, espérenos unos segundos, un breve corte y volvemos. Amigos, espérenos unos segundos, un breve corte y volvemos. Durante todo el año, ya que se siembra variedades específicas para las épocas de calor y otras para los meses invernales. Las variedades más usadas que usan todo el año es el Ia, el Analia en tiempo de frío, el Huichol, también en el tiempo de frío, el Supremo, que es para el tiempo de calor y el Santi, que también da muy bien en el tiempo de calor. Porque son variedades que han sido introducidas por el Programa Nacional de Hortalizas, ya beneficiando generalmente a 700 familias, 600 en tomate y 100 en cebolla. Entre las diferentes huertas de hortalizas en la zona, también se plantan árboles frutales, como los bananos y las papayas. Ahora conversamos con el ingeniero Darío Daleney, técnico que trabaja en la región apoyando a la producción. Muy contentos de trabajar en este municipio, debido a que los productores están respondiendo a todas las estrategias que nosotros tenemos, apoyo con semilla, asistencia técnica y toda la producción que se tiene se está sacando al mercado. Y ahora nos encontramos saboreando uno de los platos típicos de la región, como las caras, que es una de las especialidades en la zona de los baños cruceños. Amigos, nos encontramos en el sector de San Rafael. Aquí se exprime la caña y miren este delicioso producto. Este es el caldo de caña que acá lo consumen con limón. Aquí se muele 15 toneladas de caña todos los días y se produce 100 arrobas de chancaca o empanizado diariamente. Este dulce producto se lo comercializa en todo el país y la jalea se la vende en la población de Cotoque, en Santa Cruz. La producción de caña y chancaca lo elaboramos aquí en Saipina. Al día más o menos se muele unas 14 a 15 toneladas por día. Y es en producción de chancaca lo valoramos ya a unas 100 arrobas por día diaria por molienda. Y explicarle un poco cómo entra la caña, entra aquí el trapiche y sale ya bien molido ya en bagazo. Y eso estamos valorándolo todos los días. Gracias al gas industrial que llega a la población de Saipina, aquí se va a producir azúcar para el consumo de la zona. Nos comenta don Hernando Serrano de Serra, alcalde de la población. Hoy nos encontramos en el mini ingenio de aquí de Saipina. Este es un emprendimiento entre los productores de chancaca. Pasó el municipio, se está apoyando para que salga de buena calidad. Hemos podido ver el tren, la molienda, están sacando el caldo. De ahí pasan los tanques, el caldo para hacer hervir. Y posterior va hacia arriba lo que es la miel, tanque de miel, hierve y ya con higiene y parte higiénicamente baja directamente a los moldes. Entonces en este emprendimiento también queremos convertir, ya se ha hecho la instalación de gas industrial porque pasa a la matriz. Entonces se está haciendo todas esas mejoras para sacar el producto de estrella que es el azúcar integral. Y actualmente se saca chancaca en moldes como vimos anteriormente en un gin. Entonces también tenemos una máquina que con programa de acceso se les está apoyando a los productores para hacer una sacheteadora de miel para poderlo diversificar la producción aquí en Saipina. Amigos, hoy es otro día y nosotros seguimos caminando en la población de Saipina y sus alrededores. Nos encontramos en la Feria del Tomate, aquí en Saipina, una zona muy productora. Acá hoy se vive un día especial, ya que en la oportunidad se está realizando el Festival Nacional del Tomate, actividad muy importante para la gente que vive y trabaja en este rubro. Hoy estamos en el primer festival nacional del tomate en Saipina, capital del tomate. Vamos a mostrar todo el potencial productivo de tomate de la región, con la participación de muchos municipios y también con la presencia de muchas autoridades de diferentes instituciones. Este evento de mucha importancia para los productores y para la economía nacional y para los productores nacionales, está siendo organizado por el gobierno municipal de Saipina, junto a la institución pública desconcentrada soberanía alimentaria del Ministerio de Desarrollo Yosural y Tiezas. En la región contamos con agua durante todo el año, ya que tenemos dos ríos importantes como el Comarapa y el Río Grande, además de algunas represas que nos ayuda a contar con riego durante todo el año. Nos comenta el asambleísta, el profesor Melgar Becerra. En Saipina se vive muy bien aquí, porque es una zona productiva, que producimos de todo lo que es el tomate, hoy en la feria podemos ver, la papa, la cebolla, el maíz, producimos la caña, bastante producción. Y gracias a la buena producción, en Saipina se vive muy bien. Y acá nos encontramos con algunos visitantes que han llegado hasta el Festival del Tomate, como don Hugo Velarde, de Izaga, alcalde de la población de Comarapa. La primera feria, primer festival nacional del tomate acá en Saipina, una tierra fértil, por demás de productiva, que ha acogido a mucha gente que ha llegado de diferentes partes del país, chukizaqueños, cochabambinos, jorureños, potosinos, y aquí se produce esta fruta tan maravillosa como es el tomate, el tema de la producción, ¿no? A nivel de los mercados, a nivel de gobierno, hay una política, nuestro presidente se ha entregado semillas a nuestros productores. Un sobre que equivale a 1.600, 1.700 bolivianos, con el programa Hortaliza, y que ahora ya lo tenemos a exposición, y que de aquí yo le garantizo, toda la feria, Santa Cruz, Cochabamba, y a nivel nacional la producción de Saipina y de los Valles, llega para los mercados del país. El déficit de tomate en el país es de 41.000 toneladas anualmente. Es por eso la importancia de promocionar la producción, nos comenta el ingeniero Cristian Rivero, director del programa Soberanía Alimentaria. Beneficiados que alrededor de 600 familias han recibido el apoyo del proyecto, pero esto no queda solamente en una primera iniciativa, sino que se extiende más allá porque hoy vamos a entregar un proyecto al gobierno municipal de una plantinera, que con ello van a poder mejorar su producción, van a poder tener ya una producción de plántulas, que les va a beneficiar obviamente a largo plazo. El municipio de Saipina cuenta con más de 7.000 habitantes, y en estos últimos años ha habido una gran migración de gente que viene de Sucre, Oruro, Misque, y otras poblaciones del país. Nos comenta don Gualberto Rivas Brito, diputado de la provincia. Aquí nuestra gente pues se despierta, se levanta al primer canto de gallo, como le llamamos comúnmente acá, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya están en el Chaco trabajando ya, ¿no? Entonces, y de ahí sale pues esta hermosa producción, hombres y mujeres trabajando, todos juntos acá, y realmente estamos muy beneficiados, nos sentimos muy agradecidos con nuestro gobierno nacional, que está haciendo llegar toda una serie de apoyos y ayudas a toda nuestra gente, a todos nuestros productores. El Club de Madres de Saipina ha preparado algunas delicias en base al tomate, como mermeladas, ketchup y tomates rellenos. Hoy conversaremos con Doña Salía Becerra. El plato típico es aquí el bistec saipineño, que consta de papa frita, con su ensalada de cebollita con tomate y sus dos huevitos. Y también aquí tenemos las termitas, las termitas, y estos son honguitos, y estos son los tomates cherry, digamos, ¿no? Eso es para adornar más o menos, ver el potencial que digamos saipina presenta en tomate. Aquí también hemos preparado esto, es el ketchup criollito, que es a base de tomate. Este tomate es una variedad híbrida que se llama el tomate lía. Y ahora amigos, estamos compartiendo la inauguración del Festival Nacional del Tomate en Saipina. Porque el trabajo ha sido arduo para hacer esta feria. No había sido fácil, pero lo estamos logrando en la iniciativa que hicimos al inicio de nuestro planteamiento. Y en este sentido le declaramos huésped ilustre del municipio de Saipina, al doctor José Antonio de la Peña, por favor, del programa Bolivia Agropecuaria. Un programa que todos los domingos, sin pelarle casi nosotros, cuidamos. Realmente es un gusto estar aquí en Saipina y ver el trabajo del gobierno nacional en esta zona tan productiva. Realmente nos hace falta la intervención del gobierno y los técnicos que conocen el trabajo para que ayuden, asesoren y mejoren la producción en esta zona tan rica. Los felicito a todos. Saipina, muchas gracias por su atención. Y pónganse simpáticos para salir de Bolivia Agropecuaria. Muchas gracias. Amigos, seguimos compartiendo en el primer festival del tomate en la población de Saipina, en la provincia, Manuel Ignacio Caballero, a 260 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Cruz, disfrutando de la producción y la alegre música del lugar. Y ahora se está realizando la calificación y la degustación de los productos preparados con los tomates que se producen en la zona. Estamos degustando también todos los derivados de tomate, vale premio para los productores, concurso. Ayer se hizo un simposio con, gracias al apoyo de LINEAD, se trajo un consultor de la Argentina, de la INTA, para dar charlas sobre la plaga y enfermedades y nutrición del tomate hacia los productores y a los técnicos. Creemos que con estas charlas, estas aplicaciones técnicas, el mejoramiento de pocos hechas, comercialización en campo, creemos que vamos a ir mejorando. Es por eso que Saipina no nos conocían, creo que ahora con este festival nacional, nos van a conocer a nivel nacional e internacional, que sí producimos y hemos venido produciendo hace años. Entonces estamos muy contentos como alcalde y vamos a seguir apoyando esta iniciativa. En la zona se han beneficiado con el apoyo técnico y la dotación de semillas 600 familias productoras de tomate y 100 familias productoras de cebolla, comenta don Nery Nava, presidente del Consejo Municipal de Saipina. Por eso nosotros hemos declarado una feria del tomate hoy día. Estamos muy contentos como con los productores, porque se ve, los productores han traído sus tomates, han presentado. Y ahora conversamos con doña Eusebia Fernández, diputada nacional por la región. Ella opina que parte de esta producción deberíamos exportarla, para así conseguir mejores precios para los productores. Todo lo que produce aquí en Saipina hay que exportar, porque los compañeros, muy bajo el precio, dice, entonces para que sea más, más, este precio alto hay que exportar. Y en esta oportunidad nos encontramos con el director nacional del INEAF, el ingeniero Carlos Ocinaga Romero, quien también está disfrutando en el primer festival del tomate en Saipina. Donde vemos bastante participación de productores, una producción con buena calidad, no hay nada que envidiar con la producción de los países vecinos, y ese es el resultado del apoyo que viene desarrollando nuestro presidente Evo Morales a la cabeza de los diferentes ministerios que apoyamos al sector productivo. Zulema Sánchez es la reina del tomate en este festival tan especial. Aquí en Saipina se vive muy bien, hay todas las clases de comida, es un buen clima, y le invitamos a que vengan a pasear. Acá también compartimos con doña Irma Flores, presidenta del Consejo Municipal de la Población de Mairana, quien también está disfrutando en esta actividad. Hay cosas muy importantes, por ejemplo, los derivados de tomate, eso fue lo más interesante, uy, ese ketchup, todo eso, bienísimo, lo felicito al municipio de Saipina por esta actividad. Ahora compartimos con Deunofronio Copa, que viene de la zona Pampa Grande, trayendo cinco variedades de tomate de excelente calidad. Cinco variedades de tomate, es lo que son la primera que se puede observar de Santa Clara, entonces podemos observar también la producción de variedad Omeresque, la variedad Bingo, la variedad Lía, y finalmente lo que es la variedad Chery, no una variedad Chery. Esta joven japonesa, también está admirada con la calidad de tomate, que se produce en Saipi y sus alrededores. Muy bonito, hay muchas variedades de tomate, y había, ¿cómo se dice? había figuras, ¿no? Muy interesante. Y para cerrar con broche de oro, el primer festival del tomate en Saipina, ahora se realiza un concurso de comelones. La prueba consiste, en quién puede comerse diez tomates, en el menor tiempo posible. Amigos, en esta oportunidad hemos compartido, en la población de Saipina, en la provincia Manuel Ignacio Caballero, a 260 kilómetros de distancia, de la ciudad de Santa Cruz, y hemos conocido, la actividad y el trabajo, que se realiza en la región, en la producción agrícola, pecuaria, pero principalmente, en la producción del tomate, que es la actividad, más importante. Rayoela, Rayoelita, de los juegos, la más bonita. Rayoela, sin duda alguna, que el primer festival del tomate, ha despertado entusiasmo, y mucho interés en los productores, quienes desean, mayor apoyo, para el desarrollo de su provincia. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó? Yo creo que han disfrutado, conociendo, Saipina y sus alrededores, esta zona tan bonita, y productiva, en el departamento de Santa Cruz. Amigos, esperando que hayan disfrutado, con el programa, estaremos Dios mediante, dentro de siete días, para seguir hablando, y compartiendo, con la actividad agropecuaria, desde algún otro punto, de nuestro país. Muchas gracias, y hasta la próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!